Vamos con lo que saben todos ustedes. Ángel Martín tiene dos, el segundo libro. Detrás del ruido es el segundo libro de este humorista, escritor, guionista, que se ha revelado como un referente en la divulgación de temas relacionados con la salud mental. Eso es lo conocido, lo que seguramente ya hayan escuchado. Lo que quizá no hayan escuchado es esta canción, Historias de una lagartija, que es de un amigo de Ángel Martín. Y hoy vamos a aprovechar también para conocer esta otra faceta, los amigos que cantan de Ángel Martín. Hola Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? He venido solo a esto, quiero que lo sepáis, he venido solo a poner el tema de Historias de una lagartija. Bueno, y hacerte una foto con Diego González, porque su hija, y no solo ella, mucha más gente de la que está aquí, se informa a través de tus dos minutos veinte segundos. Qué bien eso, os estoy haciendo la competencia desde dentro y no os dais cuenta. ¿Cómo estás Ángel? Muy bien, muchas gracias, por la invitación muy bien. ¿Todo bien? ¿Bilbao te ha recibido bien? Siempre me recibe bien, no te voy a engañar, llegué anoche. Llegué anoche porque teníamos la firma hoy, entonces llegué anoche para estar descansado. Muy bien, ¿y el aterrizaje en Loyu qué tal? Muy bien, no, no, súper puntual, tengo que decir. Fíjate que a mí los aviones, yo voy siempre preocupado con los retrasos que habrá, creo que llegamos cinco minutos antes de lo previsto, o sea, me parece una puntualidad exquisita, pero exquisita. Qué bien, porque ya sabes que comes un bocho y tienes que hacer las… Y llovía, o sea, igual me tocó el piloto más pro de los pilotos, no lo sé, pero una puntualidad exquisita. Oye, y vienes a contarle a quien te quiera escuchar todo lo que hay detrás del ruido. ¿Hay una respuesta gráfica a qué hay detrás del ruido? Hay una respuesta gráfica, bueno, hay una respuesta que creo que puede servir para entender a qué me refiero con ese ruido. Yo creo que tenemos la cabeza ahora mismo llena de cosas que no sabemos qué son. O sea, creo que tenemos la cabeza llena de agobios, miedos, tristezas, ansiedades, desconciertos, todo, todo, absolutamente todo, y no sabemos si forman parte del pasado, de ahora, del futuro, de cosas que no sé qué. Entonces creo que todos deberíamos empezar a aprender a bajar todo ese ruido y centrarnos en el único sonido que valga la pena y sirva para construir algo. ¿Y ese único sonido en tu caso cuál es, Ángel? En el mío hay muchas cosas, pero en el mío he descubierto que para descubrir cómo no salirme de esa carretera de coherencia, tiene que ver mucho con la calma, o sea, tiene que ver con frenar y cada vez que aparece una emoción que genera cierto desequilibrio, no fingir que no pasa nada y tirar como, ah, ya se pasará, sino frenar un momento en seco y pensar, vale, ¿por qué está pasando esto ahora mismo? O sea, ¿por qué de repente está viniendo aquí un poquito de tristeza, rabia, desconcierto, ansiedad, lo que sea? ¿Por qué? ¿De dónde sale? Vale. Y hasta que no lo descubro, no sigo. No sigues. No. Claro, y cuando te llega la promo de un libro y te vas a encontrar, ya ha empezado la avalancha. Ha sido llegar a Bilbao, va a empezar. ¿Cómo afrontas todo esto? Exacto, porque mucha gente va a querer hablar contigo, hacerse sus fotografías, lo que es una promo, vamos. Sí, sí, no, pero esto es muy llevadero. ¿Te entrenas? ¿Te entrenas para esto ahora? Bueno, no, hombre, sí. Me encanta la imagen de internet. Como Andrea Gassi. Exacto, voy a estar hablando de eso hace nada. Me encantaría, no, no, me encantaría tener el mismo formato que se pareciera, no solo el libro, sino mi vida. Oye, es que hemos dicho que como este libro maravilloso que va en rojo y negro, podemos hablar de los colores, aunque igual lo elige Planeta y es una cosa que no va contigo, pero que se parece mucho al que tiene, al de Open, de Andrea Gassi, porque es la mirada, estáis pensativos, queréis decir algo y no sé si es bueno lo que queréis contar, estáis con los ojos fijos. Entonces, ¿este libro es positivo o es realista? Eso es gracioso porque muchas veces, ha habido gente que ha venido muchas veces y me dice, tengo tu libro pero me da miedo, me da miedo abrirlo y empezar a leerlo por si me reconozco o encuentro algo. Y el otro día le di la respuesta a una persona y le dije, ¿de verdad te crees que voy a escribir algo con intención de hundirte más o dejarte peor? O sea, solo estoy escribiendo con intención de que si algo de lo que me está sirviendo a mí para estar bien te sirve a ti, lo uses desde ya. O sea, entonces, es cierto que es realista, o sea, no es un Mr. Wonderful de manual. De todas formas, yo había oído, y lo habías dicho también en la cadena SER, que no ibas a publicar otro libro, pero aquí está. Ya, 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 ya lo sé, ya lo sé. Pero tampoco sabía que me iban a preguntar, oye, ¿cómo lo haces para que no se vuelva a ir todo al carajo? Claro, y tú te has dicho, mira, paso de responder uno a uno, os compráis el libro. Es que no puedo ir uno a uno. Entonces, mira, te enseño cómo funciona mi cabeza desde que pasó lo que pasó, por si te sirve de algo, míralo tú. En vez de ir uno a uno, lo tienes ahí, lo lees si quieres, te lo escuchas si te apetece, como quieras.